2001, una odisea del espacio, 1968, empezamos con uno de esos clásicos indiscutibles que forma parte de la cultura general de nuestra generación nos encontramos con 2001, una odisea del espacio. Esta fascinante película es una de las grandes cintas de ciencia ficción de la historia del cine, y no puede faltar en tu repertorio de visionado. Alien, el octavo pasajero, 1979, Sigourney Weaver, considerada una de las heroínas de acción más duras de la historia del cine, es la protagonista de esta claustrofóbica película que, además de ser un clásico de la ciencia ficción, se colocó en las listas como una obra maestra marcada por su política subversiva de género, su impactante xenomorfo y la horrible criatura de pesadilla que acompaña a los protagonistas en su travesía. American Psycho, 2000, después de ver esta película no podrás volver a ver con los mismos ojos a Christian Bale, que interpreta de maravillas en esta película en la que no falta la sangre, la violencia, el sexo y la locura. Una auténtica y demoledora crítica a Wall Street y el mundo capitalista. Atrapado en el tiempo, 1993, no importa cuántas veces vea esta película, siempre me descubro riendo y llorando con la historia de Phil, un hombre desagradable que se encuentra, de repente, atrapado en el tiempo. Solo él es consciente de que el día se repite una y otra vez, por lo que decide aprovechar para enamorar a la redactora de su programa, algo que no termina de salir del todo bien. Big Fish, 2003, Tim Burton nos enseñó el poder de la fábula, y la fantasía en esta película en la que un hijo escucha la historia de la vida de su padre, que parece adornar siempre la realidad con magia, en su lecho de muerte. Una auténtica lección de lo que significa la magia de la vida. Boyhood, 2014, Boyhood no solo sorprende por su intensa trama. Es la primera película que se ha rodado con ritmo natural. Es decir, mientras los protagonistas de este film crecían y envejecían, se iba rodando la película, por lo que vemos crecer de verdad a los actores. Es toda una apuesta artística que consiguió ganarse un puesto entre las películas más galardonadas de su año. Brokeback Mountain, 2005 Brokeback Mountain es una de las primeras películas LGBT que pudimos ver en la gran pantalla. En esta cinta, seguimos la historia de dos vaqueros que se enamoran, y vivimos con ello su temor por ser descubierto, que los lleva a separarse, al menos, durante algún tiempo. Carol, 2015, esta historia de amor entre dos mujeres fue reveladora, y conquistó a todas las que fuimos a verla en el cine en 2015. En ella descubrimos la historia de Terice, una joven dependienta, y Carol, una mujer atrapada en un matrimonio sin amor que se enamoran. Intensamente en el Nueva York de los años 50. Casablanca, 1942, si te gustan las películas de amor y aún no has visto Casablanca, para lo que estés haciendo ahora mismo y siéntate en el sofá. Porque vas a disfrutar del drama romántico más precioso de la historia del cine, ambientado en la ciudad de Marruecos controlada por el régimen nazi. De estilo a historia y romanticismo a partes iguales. Y si no me crees, solo te diré que la mítica frase de siempre nos quedará París, viene de esta película. Caza Fantasmas, 1984, no hay película más divertida e icónica en lo tocante a los fantasmas y la ciencia ficción que Caza Fantasmas. Además, si la ves y la disfrutas tanto como yo, puedes ver las versiones modernas que han ido saliendo estos años. No es tan tan bien como la original del 84, pero son divertidas. Cinema Paradiso, 1988, si te consideras una amante del cine, tienes que ver esta película que es una oda al séptimo arte en todo su esplendor. En ella vemos la historia de un pequeño pueblo italiano, en el que un niño llamado Salvatore descubre el cine de la mano de un proyectista llamado Alfredo. La emoción depositada en esta preciosa película de Giuseppe Tornatore le procuró el Oscar a la mejor película extranjera en 1988. Ciudadano Kane, 1941, si hablamos de películas que no te puedes perder por nada del mundo, no tarda en venir a mi mente este clásico. Del grandísimo Orson Welles, un genio del cine que ha dejado para la posteridad una de las mejores películas jamás rodadas. No hace falta decir mucho sobre su trama, solo hacer hincapié en lo imprescindible que es. Con la muerte en los talones, 1959, Hitchcock es uno de esos directores que convierte en oro todo lo que toca. Así sucede con esta película, que es uno de los mejores thrillers jamás rodados. En él, Cary Grant interpreta a un hombre atormentado, con un imprescindible sentido del humor, que vivirá una aventura sexy y cargada de tensión. Cuando Harry encontró a Sally, 1989, otro clásico de las comedias románticas es Cuando Harry encontró a Sally. Una película en la que dos universitarios se conocen por casualidad. Mientras que él está absolutamente convencido de que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos, ella está segura de que sí es posible. Así comienza una relación duradera, que poco a poco te conducirá a uno de los diálogos más míticos del cine romántico. Desayuno con diamantes, 1961, esta película, que siempre consigue emocionarme, nos cuenta la historia de una aspirante a actriz que debe trabajar de escort para mantener su nivel de vida, y un escritor frustrado que es mantenido por una mujer mayor y casada. Pero todo cambia cuando ella se enamora de él. Dirty Dancing, 1987, si creciste en los 80, sin duda alguna disfrutaste de esta película de Patrick Swayze que volvió loca a toda. Una generación de jóvenes y adolescentes. Pero si no la has visto, ponla ya en tu lista de pendientes, porque es una de las películas de amor más relevantes de la década de Los 80, y una cinta que disfrutarás una y otra vez sin cansarte. El Caballero Oscuro, 2008, no puedo cerrar este ranking sin recomendarte, al menos, una película de superhéroes. Si no eres muy fan del género pero quieres tener una toma de contacto con estas películas que han revolucionado las últimas décadas. De la historia del cine, te recomiendo El Caballero Oscuro. La versión de Batman de Christopher Nolan es mi favorita, cargada de la oscuridad y el dramatismo más clásico del murciélago negro. El Club de la Lucha, 1999 de David Fincher es otro de esos grandes directores de nuestra era y, por tanto, es imprescindible disfrutar de alguna de sus películas. Mi recomendación es El Club de Lucha, una película en la que vemos el mundo a través de los ojos de Edward Norton, un aburrido vendedor de seguros que lucha contra el insomnio, y cuya vida está a punto de cambiar para siempre. El final te dejará impresionada. El Club de los Poetas Muertos, 1989, el gran actor, Robin Williams, protagonizó esta preciosa película cuyo famoso O Capitán, Mi Capitán tantas otras películas han homenajeado. Y es que el largometraje es inspirador de principio a fin. El Gran Hotel Budapest, 2014, los colores, los enfoques, los paisajes, la música, el vestuario. Todo en esta magnífica película merece la pena. Incluso aunque no contara con una gran trama, sería una preciosa película que disfrutar. Pero es que, además, su historia es absolutamente adictiva por su extravagancia. El Padrino, 1972, la mítica película dirigida por Francis Ford Coppola es uno de esos largometrajes que no te puedes perder. No te cuento de qué va, porque seguro que ya lo sabes. Solo te digo que si aún no las has visto no puedes afirmar que sepas cuál es tu película favorita. El Piano, 1993, esta película, que está cargada de sensibilidad, delicadeza y sensualidad, hizo historia al convertir a su directora, Jane Campion, en la primera mujer en ganar la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Es una obra maestra del cine que no te puedes perder. El Señor de los Anillos, 2001. Antes de acabar este ranking no puedo dejar de recomendarte que, si todavía no la has visto, veas El Señor de los Anillos. Este clásico de la fantasía, dirigido por el gran Peter Jackson, adaptó a la perfección las novelas de J. R. R. Tolkien. Todas las películas de la saga valen la pena, pero como poco tienes que ver la primera para disfrutar de una auténtica película de fantasía. El Silencio de los Corderos, 1991, ¿Quién no conoce al terrible Aníbal Lecter? El personaje de horror se popularizó en esta película escalofriante en la que acompañamos a una universitaria a entrevistarse con el temible Caníbal, mientras un peligroso psicópata llamado Hame Búfalo hace de las suyas en la ciudad. El viaje de Chihiro, 2001. Si hablamos de películas de animación que merecen ser vistas, El viaje de Chihiro es la primera opción que se me viene a la cabeza. De mano del granja Jao Miyazaki descubrimos la historia de una niña que se pierde en un mundo demasiado aterrador y grande para ella. Cuando sus padres son transformados en cerdos. Una historia cargada de significado, una animación inmejorable y una banda sonora que transporta a los mundos mágicos de Estudio Ghibli. Forrest Gump 1994, si no has disfrutado de la enternecedora historia de Forrest Gump tienes que ver esta película cuanto antes. En ella seguimos la historia de un hombre honesto con un coeficiente intelectual bajo, que siempre parece estar en el lugar adecuado. Y en el momento preciso, y que tiene que contarnos una historia de amor que recorre la década de los 50, y de los 80 del siglo pasado. Gladiator 2000, esta película, que consiguió 5 estatuillas en los premios Oscar del 2000, consiguió llevar a lo más alto a las películas de romanos. Es un largometraje cargado de epicidad que se centra en la figura del emperador Marco Aurelio, y su deseo de transferir su poder a Máximo, uno de sus fieles generales. Indiana Jones, en busca del arca perdida, 1981, es imposible declararse una enamorada del cine si no has visto, al menos, la primera entrega de Indiana Jones. En ella Spielberg nos enamora, como en otras tantas películas de esta lista, con una película llena de acción, aventuras y heroísmo. Isla de perros, 2018, esta película, que consiguió dos nominaciones a los Oscar en 2019, nos ubica en un mundo donde los perros hablan nuestro idioma, mientras que los humanos hablan en japonés, haciéndonos sentir que solo podemos entender a los protagonistas de esta historia. Perros que han sido abandonados en una isla de basura, a su suerte, sin perder ni un ápice de la fidelidad que los caracteriza. Jurassic Park, 1993, Spielberg nos dejó claro que no necesitaba el Kji más avanzado, el que no existía en aquella época, para dirigir una película de dinosaurios que te dejará la piel de gallina. Aunque quizá ahora no sea tan impactante de ver como en su momento, es una cinta que disfruto en cada revisionado, porque es una de esas que puedes ver una vez cada cierto tiempo sin aburrirte. Lady Bird, 2017, Greta Gerwig, directora de otras películas como Mujercitas, debutó con este largometraje que es divertido, ruidoso, y sensible, y que retrata a la perfección la adolescencia femenina. Su acercamiento hacia las relaciones conflictivas entre madre e hijas la convierte en una de las mejores películas sobre la adolescencia de nuestra era. Jungla de Cristal, 1988, no es justo hablar de películas que no te puedes perder sin hablar de una de las mayores representantes de su género. Y es que, la Jungla de Cristal, es la película de acción por excelencia. Si no la has visto no puedes declararte amante del género. No le hacen falta sofisticados efectos secundarios para ser la gran obra maestra que es. La ventana indiscreta, 1954, Hitchcock nos cuenta en esta aterradora película la historia de un fotógrafo que, tras romperse una pierna, comienza a espiar a sus vecinos. Pero lo que empezó siendo un extraño entretenimiento acaba por convertirse en una investigación real contra el señor de enfrente, cuya mujer ha desaparecido. La vida es bella, 1997, antes de ver la vida es bella, prepárate para reír y llorar, porque esta historia te rompe el alma y te hace ver el mundo como un lugar maravilloso al mismo tiempo. En ella seguimos la historia de un hombre judío y su hijo, que son trasladados a un campo de concentración nazi. Para que el niño no sospeche nada, su padre finge que están en un concurso cuyo premio final es un tanque. La vida de Pi, 2012, esta película impresionante nos cuenta la historia de Pi, un joven hindú que debe sobrevivir a un naufragio en mitad del océano en un bote salvavidas con una compañía poco habitual, un tigre de bengala. Los Gunis, 1985, si no tuviste la suerte de crecer en los 80, y los 90 y disfrutar esta película siendo joven, no te preocupes. Porque, aunque la película se disfruta mucho más cuando eres un niño, puedes disfrutar igualmente esta cinta que marcó a toda una generación. Matrix, 1999, ¿la pastilla azul o la pastilla roja? Esta pregunta forma parte ya de la cultura popular, así como otros muchos conceptos que Matrix puso en manifiesto en 1999. Una película que debes ver si te gusta el género de la ciencia ficción, y que disfrutarás incluso si no es de tus favoritos por su gran carga filosófica. Náufrago, 2000, seguro que conoces a Wilson, el balón de fútbol que acompaña al protagonista de esta historia, Chuck Noland, cuando despierta en una isla desierta tras sobrevivir a un accidente de avión. Una historia conmovedora con la que no podrás evitar soltar un par de lágrimas. Wilson, Parásitos, 2019, en 2019 todos asistimos con orgullo, y asombro al primer Oscar a la mejor película para un film no estadounidense. Era Parásitos, una película coreana que pone el foco en la economía, las familias que no consiguen vivir con su trabajo y que critica fuertemente a la sociedad surcoreana. Persepolis, 2007, si te gusta la animación y el mundo del cómic, disfrutarás de esta adaptación de la novela gráfica Persepolis, de. Marjane Satrapi, que nos cuenta la historia de una niña iraní, y su rebeldía contra las ataduras que le imponen. Pretty Woman, 1990, ¿quién no ha soñado alguna vez con poder disfrutar de un día de compras en Nueva York como lo hace Vivian Ward en esta película? Aunque la historia, en el contexto actual, pueda parecer algo desfasada, es toda una oportunidad para viajar en el tiempo y disfrutar de una película que, en su momento, fue toda una revelación. Psychosis, 1960, no conoces el verdadero terror si no has visto esta cinta que Alfred Hitchcock decidió rodar en blanco y negro en un momento en el que el color estaba de moda. Este director es, por supuesto, otro de esos grandes del cine cuyas películas no te puedes perder. Pulp Fiction, 1994, esta película es una de las más aclamadas de Quentin Tarantino, un director del que es obligatorio ver, al menos, un largometraje en la vida. La película está estructurada en saltos temporales, y nos va contando la historia de dos asesinos a sueldos que trabajan para uno de los gánsteres más peligrosos de la ciudad. Reservoir Dogs, 1992, esta película de Quentin Tarantino, otra indispensable en tu lista de pendientes, cuenta la historia de seis delincuentes que roban un banco sin apenas conocerse, lo cual acaba en un terrible desastre. Llegan entonces a la conclusión de que entre ellos hay un topo, y deciden encerrarse en un almacén hasta dar con el culpable. Rocky, 1976, quien no se ha puesto alguna vez el tema central de esta mítica película para motivarse haciendo ejercicio. Si no la has visto, no hace falta que te diga de qué va. Solo necesitas saber que es imprescindible que veas esta película que, mucho más allá del boxeo, nos habla de vivir el sueño americano. Y superar nuestras limitaciones. Tiburón, 1975, Steven Spielberg es otro de esos grandes directores que no podemos omitir en nuestra lista. Entre sus películas hay muchas impresionantes, y te recomiendo ver tantas como te sea posible. Pero si no has visto nada de él, algo que dudo sinceramente, empieza por Tiburón. Fue toda una revolución en su época y te hará vivir auténtico terror. Titanic, 1997, por supuesto, no podemos hablar de películas que hay que ver al menos una vez en la vida sin hablar de Titanic. Es una de las cintas más míticas de la historia del cine, y si no la has visto todavía, cosa que dudo, no sé qué estás haciendo. Todo sobre mi madre, 1999, Almodóvar no podía faltar en nuestro ranking de películas que debes ver al menos una vez en la vida. El film consiguió en su momento siete premios Goya, el Oscar, el Globo de Oro, el César y el Galardón a Mejor Director en el Festival de Cannes. Y si todo esto no es suficiente para convencerte, solo nos queda decirte que es una de esas películas que marcó la historia moderna del cine español. Una mente maravillosa, 2001. Pocas películas son tan esperanzadoras como esta que se basa en la historia real del matemático John Forbes Nash Jr. Un gran genio de las matemáticas que padecía esquizofrenia y que, a pesar de su enfermedad, jugó un papel fundamental para desentrañar código para el Pentágono. Volver, 2006. Volver es otro de esos clásicos indiscutibles de la historia del cine español que tienes que ver si te gusta el cine de Almodóvar. En esta película disfrutarás de Penélope Cruz, que hace de madre coraje en este ácido y divertido largometraje.